Los temas que nos están pidiendo Tan solo penas has dejado en mi alma Porque tú nunca me has querido de verdad Me iré dejando tus ensayos y traiciones Que terminaron con mi felicidad Me iré dejando tus ensayos y traiciones Que terminaron con mi felicidad Tal vez encuentre un amor que sea sincero Así olvidarte de tu cariño infiel Para arrancarme esta pena Que me levado Para arrancarme tu amor es un mundial Para arrancarme esta pena Que me levado Para arrancarme tu amor es un mundial Julio Zuleta Feliz cumpleaños Vamos Julio Zuleta Vamos a los oficiales de San Sebastián Tal vez encuentre un amor que sea sincero Tal vez encuentre un amor que sea sincero Así olvidarme de tu cariño infiel Para arrancarme tu cariño infiel Para arrancarme esta pena Que me levado Para arrancarme tu amor es un mundial Para arrancarme esta pena Que me levado Para arrancarme tu amor es un mundial Que me levado No, lo, loves No, loves No, loves No, loves No, me loves ¡Oye! ¡Juna Zumbeta feliz cumpleaños! ¡Es una vez al fin! ¡Gracias!